Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este miércoles 27 de febrero. Se pospone, al menos por un mes más, el cierre del parking de Portanova. Por lo tanto, mañana ya no será el último día de su funcionamiento. El alcalde está llevando a cabo sendas reuniones para buscar posibles soluciones que, por el momento, no están gustando a los trabajadores. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Se pospone, al menos un mes más, la ejecución de cierre del aparcamiento de Portanova y, por consiguiente, mañana ya no será el último día de vida. El alcalde se reunía este lunes con Gadis para buscar posibles soluciones que, por el momento, no gustan a los trabajadores. Martín Aneiros lamenta que Jorge Suárez sienta euforia por la adjudicación de la Plaza de Armas y se pregunta qué va a pasar con el recorrido de la Semana Santa si se llega a ejecutar. Ferrol celebra el 482 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina y lo ha hecho con una parada militar con la entrega de la distinción a los nuevos amigos de la Infantería de Marina y un homenaje a los que dieron su vida por España. Se pospone, al menos por un mes más, el cierre del aparcamiento de Portanova, un cierre que se preveía que tendría lugar mañana, jueves 28 de febrero. El alcalde está teniendo sendas reuniones con Gadis para buscar una solución que, por el momento, no está gustando a los trabajadores. Según la información de estas semanas de atrás, mañana sería el último día para que se ejecutara el cierre del estacionamiento subterráneo del aparcamiento de Portanova. Pero los trabajadores del parking nos han informado esta mañana que este cierre se pospone, al menos hasta todo el mes de marzo. Los cuatro trabajadores de nuevo se encuentran en vilo ante la situación en la que se encuentran. Este lunes, el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, se reunía con la empresa Gadis para buscar una solución a este problema que lleva ya arrastrando demasiado tiempo. Según manifiestan los trabajadores, se sopesa la posibilidad de que se cojan tan solo a dos de los cuatro empleados, además de que estos pierdan su antigüedad. La empresa que gestiona hasta ahora el parking, Portanova Park, se encuentra en liquidación y no continuará con la concesión, una situación que se remonta al año 2015, cuando se declaró esta quiebra de la firma. Desde entonces, los trabajadores subsisten con el dinero que cobran de los abonados y con el que hacen frente a los gastos del parking. Por el momento, siguen sin ninguna solución a este problema, aunque los trabajadores llevaron al pleno esta situación y allí se manifestó el compromiso de la corporación de buscar una medida. Pero a día de hoy, tan solo sería posible el rescate del aparcamiento por parte del Consello, propietario del mismo, con una futura concesión que permitiera subsurrogación. Situación que no solo afecta únicamente a los trabajadores, sino también al centenar de abonados que cuentan con estas instalaciones. Por su parte, Martín Aneros lamenta la euforia que muestra a Jorge Suárez tras la adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de Armas. Por otro lado, se pregunta qué va a pasar con el recorrido de la Semana Santa. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martín Aneros Barros, tras el anuncio de ayer de Jorge Suárez sobre la adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de Armas, ha lamentado la falta de ética del alcalde que a 88 días de las elecciones municipales haya llevado a cabo este trámite sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Los días de las elecciones municipales sigue empecinado en adjudicar unas obras como son las de la Plaza de Armas, amenazando, como lo hizo en el día de ayer, con el inicio de esas obras en un plazo de 15 días. Unas obras que, como ya hemos manifestado, no cuentan con el respaldo mayoritario de los vecinos de nuestra ciudad. Un respaldo mayoritario que no existe, sino todo lo contrario, una oposición mayoritaria que así fue manifestada en la consulta que en su momento este gobierno, Jorge Suárez, promovió, haciendo caso omiso de su resultado cuando los vecinos manifestaron claramente que no querían suprimir el parking de la Plaza de Armas. Además, cuando más de 20 entidades de nuestra ciudad también manifestaron expresamente su oposición clara con este proyecto y, a pesar de todo ello, lo que vemos es ayer, en el día de ayer, a Jorge Suárez, faltando el respeto, desde luego, a los ciudadanos. Asimismo, la portavoz popular ha recordado que Suárez se olvidó de mencionar qué es lo que había hecho a lo largo de este mandato. No ha mencionado Jorge Suárez lo que ya ha hecho en este mandato, el cierre de ese parking de la Plaza de Armas, más de 100 plazas de estacionamiento que ha suprimido sin crear ni una sola nueva en este mandato. No ha citado lo que ha convertido ese tramo de la calle Real, en el que se ha limitado a colocar macetas en la calle Real con calle de la Tierra y con calle Rubalcaba para anular el tráfico en ese tramo. Y no hay más que ver el resultado porque, desde luego, esa manzana ha quedado o lo que ha provocado es el cierre de las empresas, mayoritariamente de los negocios que se encontraban en la misma. Nada sabemos tampoco de todas aquellas promesas que apelaban a la mejora del transporte público, que no se han ejecutado, ni tampoco a los aparcamientos disuasorios que a día de hoy tampoco se han creado. Aneiros considera que esta decisión solo responde a un afán electoralista. Además, se pregunta qué va a pasar con la Semana Santa Ferro-Lanat declarada de Interés Turístico Internacional. Desconocemos también qué es lo que va a pasar o cuál es la incidencia que estas obras pueden llegar a tener sobre la celebración de nuestro evento internacional, de nuestra Semana Santa Ferro-Lana, que es evidente que también puede afectar en cuanto a los recorridos de las distintas procesiones y que, desde luego, insisto, desconocemos cómo se va a gestionar todo esto. A preguntas de los medios, la portavoz asegura que la formación ya ha hecho todo lo posible para manifestar su oposición, pero es una obra que se ha llevado a cabo por el órgano competente. Bueno, desde luego nosotros como grupo municipal creo que hemos intentado con todas las herramientas que como tal grupo municipal tenemos manifestar y poner en valor ese sentir negativo hacia este proyecto y además los vecinos así también lo han podido manifestar ante la total ignorancia y pasotismo del alcalde. Por tanto, desde ese punto de vista es una obra que hay una adjudicación que evidentemente está ahí, se ha adoptado por el órgano competente y poco más podemos decir. Mañana tendrá lugar el Pleno Ordinario del final de mes de febrero y el BNGA presentará una moción en la que pedirá el soterramiento de las líneas de alta tensión que existen en el barrio de Caranza. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentará mañana en el Pleno Ordinario de final de mes una moción en la que se insta al Gobierno local a exigir al responsable de las líneas de alta tensión en el barrio de Caranza a cometer su soterramiento a la vez que demanda a la Junta de Galicia y a otras administraciones que sean las encargadas del financiamiento necesario para acometer estos trabajos. Asimismo, el BNGA considera necesario que el Ayuntamiento de Ferrol modifique la ordenanza fiscal con el objetivo de incluir una tasa por la ocupación del dominio público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica. Esta iniciativa es el resultado de un encuentro vecinal que la formación nacionalista mantuvo con los vecinos de Caranza el pasado mes de diciembre. Para el BNGA resulta inexplicable que a día de hoy aún pervivan líneas de alta tensión con su tendido aéreo que se extienden a lo largo de todo el paseo marítimo del barrio al pie de viviendas sobrevolando zonas de ocio como el Parque Infantil, Carmelo Teixeiro, la propia playa de Caranza o una parte del tramo local del Camino Inglés. Por ello mismo, el BNGA considera que el Ayuntamiento de Ferrol debe impulsar y desarrollar las medidas necesarias delante de administraciones y entidades responsables para que se acometa el soterramiento de las líneas de alta tensión. Y si nos centramos en el programa de futuro para Ferrol, Centristas pide una mayor atención para las personas mayores que viven solas. La Ejecutiva Local de Coalición de Centro Democrático concreta medidas de carácter social en su programa electoral relacionadas con la gran cantidad de gente mayor que vive sola. El candidato a la Alcaldía, Jorge Álvarez, remarca que es inadmisible que haya gente que tras toda una vida trabajando, llega a la edad de la jubilación, se encuentre en la más absoluta soledad cuando la Administración puede y debe adoptar medidas para mejorar este aspecto de su vida. Además, añade que debería de avergonzarse que todos los años se den hechos relacionados con personas que llevan tiempo fallecidas en sus domicilios porque vivían solas. Las propuestas programáticas van en la línea de censar correctamente a las personas más vulnerables que viven solas. La realización de actividades, tareas de voluntariado que sean compatibles posteriormente para quien las lleve a cabo en procesos selectivos, para la función pública y bancos de tiempo, ya que estos últimos están legislados para que las Administraciones los lleven a cabo y en Ferrol no existen, ha asegurado el candidato centrista. Jorge Álvarez considera necesaria la creación de una Concejalía de Personas Mayores para que haya una atención directa y efectiva. Asimismo, desde Centrista se anuncia también que a lo largo de las próximas semanas se celebrará el primer acto público de presentación de los miembros de la lista electoral, así como de más contenidos programáticos. Ferrol celebra hoy su 482 aniversario con la creación del Cuerpo de Infantería de Marina y lo hace, entre otras actividades, con una parada militar. Con motivo del 482 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina, todas las unidades propias del cuerpo han programado actos militares y eventos sociales a lo largo de estos últimos días, con la finalidad de realzar esta efeméride tan significativa para los componentes de la Armada. Por eso, hoy tuvo lugar el acto central para conmemorar este aniversario, con una parada militar en el patio de armas del cuartel de Nuestra Señora de Dolores, presidida por el Comandante General de la Infantería de Marina, General de División, Antonio Planels Palau. Asimismo, coincidiendo con los actos de este día, se celebró la jornada de antiguos miembros de la Infantería de Marina, además de dar lugar a la transmisión del legado espiritual e histórico, la entrega de una distinción a los nuevos amigos de la Infantería de Marina y el homenaje a los que dieron su vida por España. Un aniversario que se lleva celebrando ya desde hace varios días, con actos como la tradicional ceremonia de arriado solemne de bandera o el concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte en el Teatro Jofre. Pero continúan estas actividades ya que tienen hasta el próximo viernes, 1 de marzo, en horario de 11 a 1 y media y de 4 y media a 6 y media, para visitar la exposición de prendas de cabeza de las Fuerzas Armadas, que está agrupada bajo el título Enredado en mi cabeza. En esta ocasión son dos hombres y una mujer los finalistas para hacerse con la Carabela de Plata, con la que el Ayuntamiento de Ferrol distingue al mejor deportista del año 2018. Así lo informaba el concejal de Deportes, Suso Basterrechea. Este designa como finalistas a Carabela de Plata o mejor deportista del año 2018, que como sabedes, se elige o se descubre o se nomea en la propia gala. A Dona Camila Alonso Adadas, todo el mundo conocido con una extraordinaria trayectoria no mundo do teatrón. A Dona Adrián Martínez Bada, destacado membro do Parrulo, por lo tanto, do Fútbol Sala. E Don Marcos García Souto, otro destacadísimo atleta no campo da natación. Mañana les informaremos de quién ha sido el ganador de esta distinción, donde Suso Basterrechea afirmaba que en Ferrol tenemos un elevado nivel deportivo. Son más de 52 los premiados en cada una de las disciplinas deportivas reconocidas. El nombre del ganador de la Carabela de Plata que se disputa en estos tres finalistas se conocerá esta noche en la gala, junto con las menciones de honra y los reconocimientos a las mejores promesas masculina y femenina. Y mañana por la tarde a Fundación acogerán la presentación de la Semana Santa de Medina de Río Seco, fiesta de interés turístico internacional. Ferrol acoge mañana por primera vez la presentación de la Semana Santa de la localidad vallisoletana de Medina de Río Seco. El acto será en la Fundación a las 8 y cuarto y servirá para aproximarse a una tradición de más de cuatro siglos de historia que está considerada de interés turístico internacional y bien de interés cultural de carácter inmaterial. La promoción de la Semana Santa de Medina de Río Seco en Ferrol es una iniciativa del Ayuntamiento de aquella localidad, de su Junta de Semana Santa y del Centro de Iniciativas Turísticas que cuenta en Ferrol con la colaboración de la Junta de Cofrarías y a Fundación. El acto comenzará con la intervención del director del Museo de San Francisco de Medina de Río Seco, Miguel García Marván, que hablará de la celebración de la Pasión de Cristo en la localidad vallisoletana reconocida como una de las que mejor expresa la manera castellana de sentirla. Para finalizar, se proyectará el vídeo promocional y se hará también una promoción turística de la localidad, conocida también como Ciudad de los Almirantes. Hasta Ferrol viajará el jueves un autobús con cofrades de Medina de Río Seco que aprovecharán para conocer nuestra ciudad y estrechar lazos de unión entre ambas Semanas Santas que comparten su carácter de fiesta de interés turístico internacional. Este viernes se abre el plazo de admisión a los centros educativos tienen hasta el 20 de marzo para presentar su solicitud. Desde este viernes, día 1, hasta el 20 de marzo permanecerá abierto el plazo de solicitud de admisión en los centros escolares para el próximo curso 2019-2020. Para todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo, así como para aquellos alumnos de educación infantil, educación primaria, de ESO y de bachillerato que deseen cambiar de centro escolar siempre que haya plazas disponibles. Para tal fin, los progenitores disponen de una herramienta informática a través de la cual, si así lo desean, podrán cumplimentar y presentar las solicitudes de escolarización a través de la aplicación. Feijo pone en valor el concurso de los carteles de 8M que se han llevado a cabo en todos los centros educativos de Galicia. Una oportunidad para que reflexionen y nos hagan reflexionar sobre la igualdad. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, ha señalado que el concurso de carteles del 8M se transformó en una oportunidad para que los alumnos de los centros de toda Galicia reflexionen y nos hagan reflexionar sobre la igualdad, sobre la situación en la que nos encontramos y sobre los retos que quedan por conseguir. Teño absoluta confianza no futuro de Galicia con vos e que sería fantástico que os 8 de marzo das próximos anos celebremos a igualdade real conseguida grazas o que intentamos facer ahora pero sobre todo grazas a que eso desaparece do pensamento e das conductas dos homens da Galicia do futuro. Igualdade real y efectiva así, discriminación e machismo non. Durante el acto de entrega de premios del concurso escolar de carteles con motivo del Día Internacional de la Mujer, Feijo destacou tamén el apoyo de los maestros en ese camino de reflexión sobre las situaciones de desigualdad que se viven en el día a día. Y además puso en valor el sistema educativo gallego, uno de los pocos en Europa que tiene una materia de libre configuración sobre la igualdad. El presidente del Ente Autonómico aprovechou además el acto para rememorar a las mujeres que pasaron a la historia por reivindicar algo que hoy nos parece tan evidente como es la igualdad real y efectiva, como es el caso de Rosalía de Castro, pero también las historias de las mujeres anónimas, madres y abuelas que tuvieron que sufrir esa desigualdad que estaba instaurada en la sociedad. Feijo expresou su absoluta confianza en el futuro que le depara a Galicia con las generaciones actuales que tal y como señalou están llamadas a erradicar las actitudes machistas y su deseo de que los próximos 8M celebremos la igualdad real conseguida. La Diputación convoca 45 bolsas para deportistas de La Coruña. Lo que se busca es incentivar esta disciplina en los jóvenes. La Diputación de La Coruña acaba de convocar las bolsas deportivas para este año destinadas a los deportistas de la provincia que destaquen en competiciones federadas a nivel regional, nacional e internacional. El Área de Deportes de la Diputación publica en el BOB las bases de esta convocatoria que destinará este año un total de 157.500 euros para apoyar a los deportistas coruñeses con 45 bolsas dotadas con 3.500 euros cada una. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, afirmó que además de premiar la excelencia de los deportistas coruñeses, la Diputación quiere colaborar con ellos para que puedan desarrollar todo su potencial, tener acceso a una preparación integral idónea y competir al más alto nivel. El importe destinado a becas para deportistas se duplicó con el actual Gobierno pasando de las 30 bolsas de 2.500 euros existentes en 2015 a las 45 bolsas de 3.500 euros convocadas para este año. Además, se amplió el rango de edades permitiendo que los deportistas de entre 24 y 30 años puedan participar en la convocatoria. La presentación de solicitudes deberá formalizarse hasta el 29 de marzo de forma telemática a través de la plataforma Subtel de la Diputación. Terminan en Moeche las reparaciones de invierno de las pistas municipales e inminentemente tendrá lugar el acondicionamiento del parking de la Iglesia de Santa Cruz. Durante esta semana se completó la campaña de rebacheos y reparaciones puntuales que el Ayuntamiento de Moeche lleva a cabo habitualmente a principios de año. Se trata de arreglos puntuales como es el tapado de socavones, la limpieza de cunetas y la colocación de tuberías en mal estado con la que se busca alargar la vida de pistas que presentan un buen estado en general, pero también hacer intervenciones de urgencia en aquellas otras que esperan por proyectos de mayor envergadura que se contratarán próximamente. En cualquier caso, el programa que acaba de llevar a cabo se centró en 17 pistas repartidas por las cuatro parroquias del municipio. La inversión total que el Ayuntamiento asume con recursos propios se acerca a los 7.400 euros. En relación con el tráfico rodado, el concejal de obras, Magín Lagot, informó que también inminentemente comenzará el acondicionamiento del aparcamiento anexo a la Iglesia de Santa Cruz. Se trata de un proyecto demandado por el vecindario que llevaba esperando varios meses a obtener la autorización por parte de Patrimonio. La inversión en este caso anda cerca de los 7.200 euros y junto con un nuevo firme más resistente, el nuevo aparcamiento también contará con una barandilla de madera que delimite el espacio. NEDA organiza la segunda gala benéfica contra el cáncer infantil. Tendrá lugar el próximo domingo 3 de marzo a las cinco y media. Desde la organización animan a todos los ciudadanos a que participen en las numerosas actividades que tienen preparadas. Este domingo 3 de marzo, NEDA organiza por segundo año consecutivo la segunda gala benéfica contra el cáncer infantil. El acto se desarrollará en el pabellón municipal del municipio y como dice el presentador de este evento, Daniel Ríos, nos vamos a encontrar mucha solidaridad y actividades. Este domingo vamos a encontrar mucha solidaridad porque va a estar el pabellón de NEDA a rebosar. Vamos a tener, bueno, esperamos tener los números del año pasado. Fuimos 500 personas, sobre 500 personas. Hicimos unos números de 3.000, muy cerquita a los 4.000 euros y nos vamos a encontrar artistas. Y artistas muy especiales porque son niños y niñas de las diferentes asociaciones, tanto del Consello de NEDA como también tenemos invitados de consejos vecinos como son de Narón, de Ferrol. Y entonces vamos a encontrar desde Ginasia Rítmica, vamos a tener el esquío de Ferrol de aquí, vamos a tener baile moderno de la escuela de Narón, de Tedaga, vamos a tener también música tradicional, las nosas jaitas, ganosa música de Aterra. Vamos a tener música rock de la mano de los alumnos del IES de Fernando Esquío. Música de coro, de coro, pero coros, música la actual, la música que escuchan nuestros adolescentes, pero llevado a la voz en coro. Va a ser maravilloso. Y eso va a venir de la mano de Sofía Casanova y del Terra de Trasancos. Así que mira que bien vamos a estar acompañados. La gala comenzará este domingo a las 5 y media de la tarde, pero sus entradas las podrán conseguir ya en el Ayuntamiento de NEDA o en Zaxin Sport. Podemos conseguir de una manera muy fácil, en horario de mañana, en el Consello de NEDA, vamos al Consello, allí están nuestros compañeros vendiéndolas físicamente. Y por las tardes, de lunes a jueves, en horario de tarde, en el Zaxin Sport, que es otra de las personas que organiza el evento, en horario de tarde. En el Coto, por si conocéis allí la reta de NEDA, allí está el Zaxin Sport y podéis encontrarla. Porque gracias a las aportaciones de todas esas personas que van a estar el domingo, estos niños de los que acabamos de hablar ahora pueden vivir y pueden tener vida, porque son tratamientos innovadores, son específicos para ellos, que claro, que las aportaciones que vienen de las instituciones no los cubren, entonces pues ves que es vida y qué cosa más maravillosa que regalar vida. Pues por eso no se lo pueden perder, porque van a tener unas actuaciones espectaculares. La alcaldesa de Narón ha firmado un convenio con el Club NHD Adventure para la protección medioambiental del municipio. La alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, firmó esta mañana un convenio con el presidente de NHD Adventure, David López, vinculado a la protección medioambiental de la ciudad. El objetivo de este acuerdo es implicar al máximo a los vecinos sobre los problemas medioambientales y la necesidad de cuidar y respetar el entorno a través de conductas responsables y respetuosas con el medio. En base al acuerdo rubricado, los integrantes del club se comprometen a vigilar el medio en las vías que no están asfaltadas y sean de titularidad pública. En el caso de encontrar algún vertido, de ser posible, se retirarán los desechos y se llevarán al punto limpio del polígono de Río de Opozo. Asimismo, cuando se trate de residuos que no se puedan depositar en el punto limpio, se informará al ayuntamiento para que lo retire un gestor autorizado. El convenio tendrá una duración de dos años, tal y como explicó la alcaldesa que agradeció la colaboración del club en esta iniciativa medioambiental e incidió en la importancia de que la ciudadanía sea respetuosa con el medioambiente y deposite los desechos en los espacios y contenedores habilitados para tal fin. Y seguimos con Narón y su oferta lúdica. A partir de mañana comienza la séptima edición de tapas de carnaval que podrán ser tanto dulces como saladas. A lo largo de 21 establecimientos del municipio podrán probar esta tapa gratuita. Un total de 21 establecimientos de hostelería de Narón participarán a partir de mañana y hasta el próximo 6 de marzo en la séptima edición del concurso de tapas carnaval 2019. Los locales servirán con las consumiciones diferentes tapas gratuitamente elaboradas con productos típicos del carnaval, dulces o salados en función de su elección y como mínimo entre la una y las tres horas de la tarde. El concejal de promoción económica, José Gómez Fandiño, animó al vecindario de la ciudad y de otros ayuntamientos a degustar en los establecimientos estas tapas, donde tendrán a mayores la oportunidad de ganar una de las cinco cenas para dos personas que se sortearán entre la clientela que puntúe las elaboraciones del certamen. Las tapas elaboradas para el certamen optarán a cuatro premios que concederá la clientela al puntuarlas del 1 al 5 y depositando el voto en la urna que encontrará en el establecimiento participante. En la modalidad de votación popular habrá un premio para la tapa creativa y otro para la de carnaval. En cuanto a la votación por el jurado, que estará compuesto por miembros del ayuntamiento, un crítico gastronómico y un cocinero, será para cada una de las dos variedades de tapas. También FENE ha diseñado un programa repleto de actividades para este carnaval en el que habrá desfiles, festival de comparsas, juegos infantiles y actuaciones. La concejal de cultura Rocío Berto avanzó esta mañana FENE va de carnaval. El programa diseñado por el ayuntamiento con motivo de esta tradicional fiesta que este año quiere poner más que nunca en valor. Para eso el carnaval se celebrará por partida doble martes 5 y miércoles 6 de marzo. El escenario central será la plaza del alcalde Ramón Souto González bajo una gran carpa y en la primera jornada el protagonismo será de tarde para los más jóvenes con una gran fiesta infantil. Ya por la noche se celebrará el homenaje póstumo a Juan O. Negro y un gran baile con la actuación de los zares. El martes tendrá lugar el desfile y el festival de comparsas, fuegos artificiales y la actuación de Olympus. Un programa que arrancará el martes día 5 con una gran fiesta infantil. Será a partir de las 5 y media en la plaza del alcalde Ramón Souto González donde se habilitará una gran carpa para acoger todas las actividades. Durante la jornada habrá degustación de golosinas y a partir de las 9 se celebrará el homenaje a título póstumo a Juan O. Negro y media hora más tarde se celebrará un gran baile de martes de carnaval con la música en directo del grupo Los Zares. La fiesta continuará el miércoles 6 de marzo que a partir de las 6 de la tarde arrancará desde Perlío hasta Aguilar el desfile de las comparsas. Participantes en el festival para recorrer la avenida Figueroa y avenida Naturais donde se dará lectura al testamento, la quema del Antón y un increíble espectáculo pirotécnico. El broche de oro lo pondrá la Orquesta Olympus. Para mañana jueves predominarán los cielos nublados con otros un poco más despejados donde seguirán descendiendo las temperaturas. Se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos muy achubascados con otro con nubes y claros, aunque ocasionalmente podrán encontrarse poco achubascados o despejados. Las temperaturas serán normales para las mínimas y muy altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época de año, con mínimas sin cambios y máximas en descenso moderado. Mañana jueves predominará la presencia de cielos nublados, aunque no con tanta intensidad como los de hoy, situación que continuará sin variación para el viernes. Si nos centramos en las temperaturas, las máximas rondarán los 18 grados mientras que las mínimas se situarán en los 8. En Acoruña la situación será similar, predominará la alternancia de cielos nublados con otro un poco más despejados. Con respecto a los termómetros, las máximas se sitúan en los 16 grados mientras que las mínimas se ubicarán en los 9. El domingo llegará un frente frío a Galicia que dejará lluvias en toda la comunidad y traerá aire frío detrás. La próxima semana seguirán entrando sucesivos frentes que dejarán alta probabilidad de precipitaciones y un descenso térmico que hará que se registren nevadas en las zonas más altas. Les recordamos en titulares lo más importante de la jornada. Se pospone al menos un mes más la ejecución de cierre del aparcamiento de Portanova y por consiguiente mañana ya no será el último día de vida. El alcalde se reunía este lunes con Gadis para buscar posibles soluciones que por el momento no gustan a los trabajadores. Martín Aneiros lamenta que Jorge Suárez sienta euforia por la adjudicación de la Plaza de Armas y se pregunta qué va a pasar con el recorrido de la Semana Santa si se llega a ejecutar. Ferrol celebra el 482 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina y lo ha hecho con una parada militar con la entrega de la distinción a los nuevos amigos de la Infantería de Marina y un homenaje a los que dieron su vida por España. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Nosotros nos despedimos pero les esperamos mañana a la misma hora. Muy buenas noches.